¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3. 3, 3, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Krzysiu, depnij, depnij, depnij. Jest dobrze. A on to wcale. A panek musi być pięszy. 2, 2, 3. 2, 1. 1 na pół, a niebo. 1, 2. 1, 2, wyczytajom jebo. 1, 2, wyczytajom jebo. 1, 2, wyczytajom jebo. Adiós. bien, bien, bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y ¿Dónde más? ¡No! ¡Arriba con el barco! ¿Cuántas horas? ¿20? ¡10! ¡Oh, jajos! ¡Y la mitad de este barco! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale acá? ¿Vale aquí? Cagá ese cabricolazo ¿Vale? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, Robert! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Estamos en el Pande. Si se traje a la parte de las cuchaduras, alguien le ayuda a un viaje. Pero, se puede ver, si es lo pronto. Esto probablemente hay dos pacientes. ¡¡¡Pandejo! ¡¡¡Pandejo!!! ¡Pandejo!! ¡¡¡200 metros que se hizo piracita porpentro! ¡¡¡Pandejo, σεjo, saludo! La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 ¿Quieres que se quiera? Creo que se llenar en la gauja. Creo que se llenar en la gauja. ¿Qué es de fin? ¿Qué se queda en el fin? ¡Liérgica! ¿Quieres que se llenar? ¿Lás cómo estás tan más en la você? ¡Dycha! ¡Xűите! ¡X�ín, valiente! Fue GM ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No oszukuj se! ¡Gracias! ¡Aleksandra Zabrowska, Walshawa, tu cubierna, ¡Przeznajem 2013! ¡Nadrón es Agata Roda! ¡Alecita! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.